dándole continuación a este pequeño closet vamos a armar el bastidor de 1.41 de largo lo vamos a dejar por 50 de fondo las tiras tienen 2.5 de grueso por 2.2 como es costumbre estamos ocupando clavo de 2 pulgadas sin cabeza a mano se puede ocupar grapas se puede ocupar clavo con pistola calibre 18 o calibre 16 ya es cuestión de ustedes a conforme lo quieran trabajar si se alcanza a percibir está un poco torcidas o pandeadas esas tiras al momento de que peguemos el mdf aquí vamos a ocupar mdf de 3 lo vamos a enderezar como les comento se puede ocupar de diferentes formas o se puede hacer el bastidor de diferentes formas el bastidor lo dejamos un poquito más pequeño y el mdf lo vamos a dejar más grande esto por si está descuadrado en la esquina lo cepillamos y nos queda parejito ocupamos pegamento blanco y ahí está el mdf respectivos clavos vuelvo a repetirles distintas formas de trabajar suficientes clavos resistol suficiente o pegamento ahí esa pistola me está fallando un poquito y cambiamos por la trupe ahí son clavos 5 octavos calibre 18 y para que no traspase el mdf regulamos la presión del aire una vez que ya lo tenemos pegado la tapa de abajo vamos con la tapa de arriba y como es costumbre yo relleno la parte de medio de los bastidores esto para que no se suma verificar que esté al ras todos los peinazos con los largueros para que este play pegue parejito y no quede chipotudo lo mismo suficiente pegamento y colocamos su respectiva tapa es mdf de 3 milímetros y como va también sus respectivos clavos es importante que le pongan suficiente pegamento para que como lo vieron en este caso que estaban pandeadas las tiras el mismo pegamento nos va a ayudar a enderezarlo hay que verificar que donde la armemos esté totalmente derecho o si está torcido lo calcemos para qué quede perfectamente derecho y lo mismo como lo ven ahí esto es el lateral lo mismo igual de 2.2 2.5 x 2.2 y su respectivo triplay lo mismo es prácticamente lo mismo lo ponemos a escuadra recuerden que todos los triplays en las esquinas vienen a escuadra esto nos ayuda a que todos los bastidores los armemos a escuadra y queden perfectamente bien lo mismo respectivos clavos 5 octavos y pegamento todo bien ahí le pusimos 12 peinazos al lateral en esta ocasión ahí los peinazos y laterales estaban totalmente derechos ahí no hubo ningún problema pero de todas maneras se tiene que verificar que esté derecho volteamos y lo mismo rellenar para los que trabajan bastidores yo recomiendo que lo rellenen así evitas a que se suma a que si los llegan a patear no se rompa el triplay o mdf pero ya es cuestión de trabajos o de formas distintas de trabajarlo yo lo trabajo así siempre me ha funcionado perfectamente y espero a ustedes igual lo lleven a cabo el pegamento que ocupamos es polifor la verdad es tan bueno el resistor como le he mencionado varias veces pero tarda mucho en secar pega bien pero tarda mucho en secar igual lo mismo verificamos que estén los peinazos al ras para que no quede todo chipotudo el triplay al momento de pegar la tapa o la otra cara lo mismo suficientes clavos y suficiente pegamento espero que de verdad esto les esté gustando déjenme su respectivo like déjenme un comentario que les parece siempre es bueno aprender de diferentes formas de trabajar y esta es una de las mías se puede hacer los laterales de 15 milímetros 17 hasta de 22 pero ya es cuestión de ustedes les comparto esta pequeña armado de este closet y déjenme su like igual de esta forma dejé el lateral un poquito más grande el bastidor más grande y las hojas de triplay más grandes digo perdón más el bastidor más pequeño y el los triplay más grandes por cuestiones de que se está colgada la losa cepillemos y todo nos quede totalmente parejito aquí ya estamos armando las puertas igual de bastidor 2.5 respectivos clavos respectivos aquí le pusimos 8 peinazos y a lo mismo clavos un tema muy polémico que tuve con este con este armado de bastidores larga historia pero se los comparto lamentablemente el proceso de armado de los marcos que los hice de 7 centímetros se me borró por borré videos que no debí de haber borrado y ahí van incluidos esos esos videos de los rieles de las carretillas de como armé los los marcos prácticamente lo más importante de este closet se me borró pero siento yo que el armado de las puertas para el closet les va a servir de verdad una enorme disculpa y procedemos a explicarles esto de las puertas en las cabezas en las partes de arriba y parte de abajo le puse dos dos cargadores ¿esto para qué? porque como les puse carretillas para riel doble T se perfora o se hace un si un hoyo una perforación de media pulgada para que entre la la carretilla y para que no quedara débil le pusimos dos peinazos ahí se alcanza a percibir dos peinazos en las cabezas tanto arriba como abajo y procedemos mismo procedimiento las puertas son de piso a techo recuerde que en las puertas de un closet una es más grande y una es más pequeña para que cierre completamente lo mismo procedemos a clavar recuerde que no se les olvide que las esquinas de los supplies vienen a escuadra tiene que verificar en estos casos más que queden exactas las puertas para que no se pandeen porque están un poco largas las puertas también se pueden hacer de 15 milímetros 17 ya es cuestión de ustedes clavos mismos clavos 5 octavos calibre 18 ahí marqué donde va a ir la altura de lo que va a ser la jaladera de embutir la que normalmente se le ponen los closet para rellenarle lo mismo a estas puertas la relleno y ahí donde va a ir la jaladera de embutir igual se le va a rellenar suficiente resistor pegamento como ustedes lo llamen cola fría lo rellenamos esto para que no se suman y se toda esa el que ustedes rellenen cuando hacen bastidores o puertas de tambor mucho muy independiente si le ponen 8, 10, 12 peinazos es muy bueno y quedan más reforzadas si le ponen ese relleno en el medio suficiente resistemo o resistol y lo mismo esta puerta va a ser el mismo procedimiento para la otra una más chica y una más grande recuerden que la puerta más chica para un closet va en la parte de enfrente y la puerta más grande va en la parte de atrás eso tómenlo mucho en cuenta y pegamos la tapa sigan viendo espero que esto les siga gustando y déjenme su like y como les comentaba hace ratito lamentablemente borré videos que no y una vez que ya armamos estas puertas nos brincamos al barnizado antes de que nos brincamos como les comento hay que verificar que no estén torcidas las puertas que no estén pandeadas esto para que el trabajo quede perfectamente bien el material de primer nos llevamos exactamente 3 litros aquí les comparto ese de como aplique el primer tres manos a todo cajonera y se ve el fondo les digo ya no pude compartir esto por no decir otra palabra ahí se ve entre comillas parejito no está gritado el triplay como lo alcanzan a percibir pero ese es el lateral ahí se alcanza a ver lo que les comentaba dejenme lo hacer del triplay para que cepillemos en caso de que esté colgada la la losa y nos quede totalmente parejo va secando y se alcanzan a percibir las rayas pero eso es por porque todavía no seca bien de arriba hacia donde está la pistola 15 centímetros y de abanico unos 12 a 15 centímetros esto para que ahí te viene el material y no nos queden las rayas ahí eran aproximadamente las 6 de la tarde y no se blanqueó no se hizo opaco ocupando los materiales que son los adecuados se pudo haber aplicado fondo de poliuretano chocolate pero decidioso estas son las puertas ahí no se ven se ven parejitas como lo ven no se ve agritado solamente por entre comillas tratar de quedar bien con el cliente recibir las puertas formas distintas de restirar para quitar esos grumos como me hicieron comentario como no están tan gruesos se quita se quita con lija y con agua y como va eso es para que quede totalmente terzo al final de cuentas no le pude no debí de haberle aplicado con cuña porque quedó completamente cerrado lo que si no me gustó de este closet fue el lateral al final a ese no lo restiré la verdad no me gustó como quedó para que los engaño el lateral no me gustó para nada como se ve en cuestión de la mano tampoco se los pude compartir errores que cometí ahorita con este tutorial de de lo que estaba haciendo pero bueno nos llevamos ahí tres litros de laca y tres de primer donde pusimos los tornillos le pusimos tapa hoyos de papelito sinceramente con este closet al cliente se que no le gustó como quedó lo que es el lateral ahí así como se ve según yo le había echado dos manos de laca ya no se los mostré ahorita que vean el resultado final de este closet ya colocado se ve feo pero bueno ya es otra cuestión y este le tiramos todas las puertas ahí se alcanza a ver no se ven todas rayadas le quitamos con con guija una vez que ya está seco le aplicamos la laca van a ver el resultado al último como les comento a mi no me gustó y le vamos a dar una mano de gato le acabamos de hacer una reparación de unas mesas en color chocolate le vamos a dar una pasada lateral que es lo que no me gustó el armado de closet tampoco se los pude compartir espero y esto les haya sido de utilidad para ustedes de verdad espero y lo puedan llevar a cabo lo que les compartí el lateral lo del maletero y lo de las puertas ocupamos rail doble T correderas de plástico no había de metal jaladera de embutir y jaladera de para los cajones todo eso ya nos los puede compartir tenemos que remediar esto de cometer errores al momento de hacer estos pequeños trabajos y no compartirlos bien y ahorita ya van a ver ahí el resultado final de este closet vean como se ve todo cenizo es el lateral a mi la verdad no me gustó saludos déjenme su crítica y 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